¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenos días. Seguimos en Tulum y es muy tempranito, está nublado. Estamos a punto de salir hacia Ciancán, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, ¡vámonos! Hola, soy el André. ¡Vámonos para Tulum! ¡Vámonos para Tulum! Ciancán significa Puerta del Cielo en Maya. La reserva de la biosfera de Ciancán se encuentra a 10 kilómetros de Tulum. Si continúas por la carretera de la zona hotelera hacia el sur, eventualmente llegarás a la entrada de la biosfera. Es enorme, con una superficie de más de 528 mil hectáreas de área protegida. En 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este camino nos llevará hacia el tour que tomaremos. Sin embargo, el camino es bastante sinuoso. Un recorrido de 30 kilómetros puede tomar hasta dos horas, por lo que no es para todos y necesitas un 4x4. Un recorrido de 30 kilómetros de Tulum. Un recorrido de 30 kilómetros de Tulum. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este momento pensé que mi carrera de youtuber llegaba a su final. No se preocupen, Drogón vivió para contarlo. Muchas gracias a Jimmy, Amanda y Lisa por ayudarme a recuperarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iniciamos el tour en esta zona de manglares, la cual está habitada por una gran variedad de especies de aves. Se han registrado 326 especies de aves, de las cuales 219 son residentes y las demás migratorias. Ciancán es el segundo lugar en México de reproducción de algunas de las especies más amenazadas de este orden, como son el javirú, la cigüeña americana, el ibis blanco y la garza melenuda, y el primer lugar para el garzón albo. Un verdadero espectáculo. ¡Suscríbete! Ubicada en la costa de la península de Yucatán, esta reserva de la biosfera contiene bosques tropicales, manglares y pantanos, así como una gran sección marina atravesada por una barrera de coral, en el trayecto alrededor de la biosfera tuvimos la oportunidad de ver delfines y tortugas, la visibilidad no era la ideal pero imagino que un día con sol se puede apreciar mucho más, también nos metimos a nadar un poco y aunque el sol no cooperó mucho disfrutamos el paisaje ¡Suscríbete al canal! 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 El poblado donde comimos se llama Punta Allen, que es un pequeño poblado pesquero inmerso en la reserva de la biosfera de Siancán. De aquí, tomamos nuevamente la lancha a nuestro punto de partida, para tomar el carro y regresar a Tulum. Pasamos por el puente de Boca Paila, a hacer las últimas tomas y a descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!